Hola, soy Miena Celosano, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación y director del Máster en Dispositivos Móviles de la Universidad de Alicante y voy a participar como mentor en esta jacatón. La labor como mentor va a ser orientar a los alumnos, en base también a nuestra experiencia, nosotros en docencia y también en investigación, en cómo orientar sus proyectos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde otras áreas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista orientaremos sobre todo en tecnologías móviles.